Los personajes son, sin duda, uno de los elementos más importantes de la ficción literaria. Ellos encarnan la historia, a través de ello se manifiesta la acción, y ellos son quienes tratan de superar el conflicto. De ahí que sea imprescindible prestarles la máxima atención a lo largo de todo el proceso de escritura. Sin embargo, los escritores principiantes soléis tener problemas a la hora de crear vuestros personajes. A menudo no los hacéis evolucionar o no exploráis con detenimiento las fuentes de su conflicto. Y con frecuencia también creáis personajes muy semejantes. Ya sea que varios personajes de una misma novela resulten prácticamente indistinguibles entre sí, o que se repita un mismo tipo de personaje de una novela a otra. Examinemos por qué sucede esto, por qué tus personajes se parecen, y creamos posibles soluciones. Bienvenido un día más a Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com. Aquí y en nuestra web hablamos sobre cómo se crea la mejor literatura, cuáles son los elementos que los grandes autores de todos los tiempos usan en sus obras, y cómo se han servido de ellos para crear novelas que emocionan. También hablamos sobre lo que significa ser escritor autor, entendiendo que ese es un camino personal que cada autor transita de un modo diferente y único. En estos episodios y en el blog encontrarás reflexiones sobre todos estos temas. Por eso te invito a que te suscribas por aquí y también a visitar Sinjania.com y su blog con, dilo conmigo que ya lo sabes, más de 600 artículos. Bien, quizá te estés preguntando cuál es el problema de que tus personajes se parezcan. ¿Qué tiene de malo que crees personajes muy semejantes entre sí, sean los personajes de una novela o sea un mismo tipo de personaje que se repite en todas tus obras? Pues lo que sucede es que la similitud de los personajes constituye una clara limitación en una obra literaria. Si los personajes son parecidos, su papel en la trama seguramente resultará muy similar. Es decir, su peso en la acción será poco específico, intercambiable con el de cualquier otro personaje. Supone también una limitación estética. Tener una galería de personajes similares vuelve la obra falta de relieve, de contraste y de vivacidad. El lector tendrá la sensación de avanzar por un texto donde los personajes son copias unos de otros y el gozo de leer se perderá. Por último, si tus personajes son similares de una novela a otra, el lector sentirá que no vale la pena leer nuevas obras tuyas, pues tiendes a repetirte. De hecho, cuando los personajes son parecidos, es posible que sus conflictos y biografías también lo sean. De modo que es muy probable que tus novelas tengan grandes semejantes entre sí. Es cierto que el conjunto de la obra de un autor tiende a guardar similitudes por su estilo, por sus temas, por las ideas que explora, pero cada novela tiene que ser única y perfectamente distinguible de las demás, y cada personaje debe serlo, a su vez, dentro de cada novela. Así pues, puesto que crear personajes parecidos puede resultar un problema para tus obras, veamos por qué sucede. ¿Qué es lo que hace que tus personajes resulten repetitivamente semejantes? Hay varios motivos por los que tus personajes pueden resultar parecidos. Examinemos algunos de ellos. El primer motivo por el que tus personajes se parecen puede ser que, simplemente, no hayas profundizado lo suficiente en ellos. Esto sucede cuando se ha hecho un trabajo poco efectivo a la hora de crear los personajes durante la fase de plan previo, o bien que directamente ese trabajo se haya omitido. Si no has hecho un plan preliminar antes de escribir tu novela o si, aunque lo hayas hecho, no te has parado a reflexionar con detenimiento sobre tus personajes, es muy probable que estos resulten similares. Si no has supesado qué papel juegan en la trama y, por tanto, qué cualidades deben tener, tendrás como resultado personajes de cierta planitud, sin nada que los distinga verdaderamente. Si no has profundizado lo suficiente en tus personajes, lo más probable es que te hayas quedado en su superficie. Y si lo piensas, en la superficie la mayoría de las personas nos parecemos mucho. Tenemos familia, trabajo, amigos y experiencias muy similares en la vida cotidiana. Comemos, dormimos, nos aseamos, trabajamos… Hay que ahondar un poquito más para descubrir lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Nuestro carácter, nuestra psicología, la manera en que nos contamos nuestra vida y la forma en que vemos nuestra posición en el mundo. Cuando al construir tus personajes te quedas en lo externo o te centras demasiado en detalles irrelevantes, descuidando aquellos relacionados con la trama, es posible que tus creaciones adolezcan de falta de profundidad psicológica y presenten todos un revestimiento muy similar. La solución pasa por hacer un trabajo preliminar cuidadoso. Ya ves que a la postre siempre nos encontramos con el trabajo preliminar. Debes tomarte tiempo para reflexionar detenidamente sobre tus personajes, pensando cómo van a influir en la acción y a su vez cómo la acción va a influir en ellos. Por lo general, además, las novelas de los autores principiantes tienden a tener cierto superhávit de personajes que en muchas ocasiones podría reducirse sin que la obra se viese afectada. Y esto es causa, en muchos casos, de personajes excesivamente similares. Por ejemplo, tu protagonista tiene dos amigos, pero ambos se parecen mucho, le dan el mismo tipo de consejos y su papel en la trama es muy similar. Podrías perfectamente fusionar esos dos personajes para que se conviertan en uno solo y evitar tener dos demasiado similares. O bien deberías esforzarte para darle a cada uno una personalidad propia y un peso determinante en el desarrollo de la acción. Lo sé, crear personajes es divertido. Cuando te pones a ello, te cuesta parar. Tu protagonista de tener madre, padre, hermanos, abuelo, pareja, un útrido grupo de amigos, compañeros de trabajo… porque los seres humanos solemos tener muchas relaciones familiares y sociales. Sin embargo, no debes olvidar que la novela, aunque busque recrear cierto parecido con la vida, es en realidad una creación que responde a unos fines artísticos. De modo que no se trata de acumular personajes dándole a tu protagonista el amplio círculo de relaciones que una persona real tendría, sino de crear aquellos personajes que aporten a la historia y jueguen un papel relevante en ella. No pierdas de vista que crear personajes a menudo resulta fácil y divertido, precisamente por esa tendencia a quedarse en la superficie que apuntaba más arriba. Cuando te limitas a consignar en su ficha el color de ojos y de pelo de tu personaje junto con alguna característica trivial, como que se muerde las uñas o hace ganchillo, completar ficha tras ficha resulta sencillo. Ahora bien, cuando se hace un trabajo severo y exhaustivo, la creación de personajes ya no resulta tan sencilla. A menudo es, de hecho, un trabajo fatigoso, pero que da excelentes resultados. Este problema relacionado con el superávit de personajes tiene dos posibles soluciones. Si no has empezado a escribir, dedica tiempo a la creación de personajes pensando bien cuáles necesitas, qué cualidades deben tener y ahondando con detalle en ellos. Si ya estás escribiendo y te das cuenta de que tienes demasiados personajes y muy parecidos entre sí, recapacita para ver si puedes reducir el elenco. Es muy probable que puedas prescindir de algunos. Seguramente también puedas fusionar otros. Esas labores van a implicar de hacer parte de lo ya escrito, es cierto. Precisamente por eso siempre encomio el trabajo previo, porque te pone a resguardo de este tipo de contrariedades. Otro motivo de que los personajes se parezcan es que estén basados en clichés, estereotipos e ideas preconcedidas. Por ejemplo, todos tus personajes femeninos se parecen porque consideras que todas las mujeres son sensibles y reaccionan de manera semejante, tal vez emocional o al menos emotiva, a una misma situación. Tal vez hagas que todas se supediten a los personajes masculinos o que sus intereses siempre caigan del lado de las relaciones y los afectos. Es decir, construyes a tus personajes femeninos de acuerdo con determinados estereotipos y, de nuevo, no has trabajado en ellos para darles una idiosincrasia única. Esto sucede con frecuencia en personajes que vemos como representación de un colectivo, antes que como personas únicas e individuales. Las mujeres, los niños, los hombres, los homosexuales, los franceses… Las personas no somos meramente nuestra raza, nuestro género, nuestra orientación sexual o nuestra nacionalidad, aunque esos factores tienen su influencia innegable. Somos una compleja amalgama de experiencias, ideas, educación, objetivos, relaciones… Eso es lo que debes explorar. En este caso, la solución pasa por repasar tus ideas acerca de determinados grupos y trascenderlas para ahondar en las características individuales de tus personajes, a poder ser durante el trabajo previo. Por último, otro motivo por el que tus personajes pueden resultar parecidos puede relacionarse con que no les has dado una voz individual a cada uno. Eso hace que todos suenen de forma parecida al hablar con las mismas inflexiones y el mismo vocabulario. Ten en cuenta que, en parte, los personajes son emanaciones del autor y que, por ende, se corre el riesgo de que tú estés hablando por boca de tus personajes, incluso de tu narrador. Eso hará que todos tus personajes resulten parecidos, pues no has logrado crear personalidades únicas que se independicen de ti. La novela debe ser una polifonía de voces. En ella se mezclan las distintas voces de los diferentes personajes y la voz del narrador. E incluso el narrador puede manejar distintos discursos y registros, creando así una amalgama que confiere mayor expresividad al conjunto. Por eso, una de las cuatro etapas en las que se divide el curso de novela que imparto se llama Voces de la novela. Y en ella te hablo sobre los personajes, los diálogos y el lenguaje, e incluso sobre la voz del narrador. Solo hay un par de ediciones al año del curso de novela. Justo esta semana ha comenzado una con todas sus plazas ocupadas. Pero si quieres que te avisemos cuando se abra el plazo de inscripción para la siguiente, puedes unirte sin compromiso a la lista de espera. Tienes el enlace en la caja de descripción. Pero, volviendo al tema, ¿cómo se logra que los personajes suenen de forma diferente entre sí? Por supuesto, atendiendo a sus particularidades lingüísticas de acuerdo con su región de origen, educación, nivel socioeconómico. Pero también, y tal vez fundamentalmente, atendiendo a quien ellos son, a su personalidad, carácter y vivencias. Como solución a este problema, nos topamos de nuevo con la necesidad de un trabajo previo bien enfocado que te ayude a conocer bien a tus personajes, sin quedarte en lo externo. Porque cuando te quedas en la superficie, corres el riesgo de pretender que tu personaje se diferencie del resto por una muletilla, un acento o cualquier otra peculiaridad que, sin el adecuado trasfondo de personalidad, vendrá a ser un mero adorno cosmético que no convencerá a tu lector. El tema de los personajes, de todo lo relativo a su construcción, es fascinante, como ya ves. Así que ahora, cuéntame, ¿te ha sucedido alguna vez que tus personajes te resultasen parecidos? ¿Crees que ha podido tener que ver con alguno de los puntos que acabamos de repasar? ¿Qué soluciones tomaste para resolver el problema? Te leo en los comentarios. Hasta aquí hemos llegado. En el próximo episodio te hablaré de cómo mejorar la concentración para escribir. Y es que, como quizá hayas averiguado por ti mismo, sin concentración es muy difícil avanzar adecuadamente en el trabajo de escritura. De hecho, la falta de concentración para escribir es uno de los factores que pueden influir en que tu escritura sea poco garbosa o en que a tus obras les falte estructura y coherencia. Así que quedamos dentro de un par de semanas para repasar juntos algunas ideas que pueden ayudarte a mejorar la concentración mientras escribes. No me faltes. Un abrazo.